qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a otro vídeo para el canal estamos de regreso en DC Legends o estrategia por turnos para Android el día de hoy la idea es continuar con un vídeo que hice hace unos días sobre listas de top habilidades que son buenas en el juego porque potencian a los personajes desde distintos puntos de vista ya sea el daño o la resistencia comenzamos con las nuevas habilidades de tipo perjuicio hoy día vamos a hablar de beneficios ya no las incluí ambas porque si va a ser el vídeo demasiado largo hay muchísimas habilidades sobre todo en cuanto a beneficios he contado más de 30 así que hay algunas bastante buenas otras no tanto ya el día de hoy entonces toca hablar de beneficios vamos a hacer una lista igual de nueve habilidades descendiendo descendiendo perdón desde la menos buena a la mejor igualmente que en aquel vídeo mencionar la no vamos a incorporar las habilidades que son de tipo mejora estadística ya los aumentos de velocidad a los aumentos de probabilidad de crítico los aumentos de fuerza de ese tipo de habilidades no las vamos a incorporar las que tienen que ver directamente con la potenciación de la estadística vamos a entrar en nuestro tipo de habilidades para que la base no sea tan grande y teniendo en cuenta que ese tipo de habilidades son bastante obvias ya los efectos que hace una habilidad de aumentar fuerza etcétera aquí también hay algunas bastante obvias pero no tienen una manifestación un reflejo directo en la estadística así que vamos a comentar sobre esa habilidad ya puedo empezar entonces con la número 9 número 9 voy a colocar la inmunidad a la muerte es una habilidad de tipo que potencia la resistencia bastante buena sobre todo cuando se trata de personajes que tienen una base estadística bastante buena ya que es lo que permite inmunidad a la muerte que se reciba en un golpe y no verme en los puntos de vida lo importante de inmunidad a la muerte es cuántos turnos dura ya la mayor cantidad de turnos que dure la habilidad más efectiva obviamente un representante de inmunidad a la muerte que me gusta bastante superman porque le dura me parece que le dura más de un turno la habilidad a veces por lo menos dos turnos y eso lo hace bastante interesante además en el caso de superman se complementa con otras habilidades de resistencia con inmunidad al daño y entre otras así que claro y además es muy buena también inmunidad a la muerte por ejemplo combinarla con una habilidad como provocación ya porque atrae los golpes la provocación y como está con inmunidad al daño permite que no reciba merma en los puntos de vida es una buena habilidad todo ese tiempo que se está ahí recibiendo golpes y no no cayendo dentro de los personajes que podemos que mantenemos en el campo de combate que se mantiene sobreviviendo además va a estar también haciendo ataques a los rivales por lo general y eso va a venir bastante bien así que vamos a dejar en el lugar número 9 a la habilidad inmunidad a la muerte número 8 vamos con la habilidad evasión evasión es una habilidad que tiene algunas cosas que no me gustan mucho y va a depender mucho de la cantidad de evasiones que se acumulen cuando es una pura evasión los dos evasiones no es muy buena la habilidad realmente por ejemplo no he contado exactamente pero un personaje que tiene una evasión o dos evasiones de 10 ataques yo diría que 8 más menos le van a entrar con golpes 8 o 7 por ahí cuando las evasiones son realmente efectivos cuando se acumulan en gran cantidad y por eso que los personajes de evasiones yo diría que hay que irla ocupando en conjunto y ir haciendo equipos que estén vinculados con ese efecto de la evasión para que se acumulen varios en todos los personajes y son buenas ya cuando te estamos hablando de 6 7 8 evasiones acumuladas en un personaje en el mismo turno estamos hablando de que yo diría que de 10 ataques que le lleguen por experiencia 7 más menos los va a evadir y 2 o 3 le van a entrar solamente así que ahí sí es realmente buena evasión de lo contrario no es para nada bueno ya un personaje que es bastante bueno lo mismo porque acumula muchas evasiones los otros cuánto le duran también porque tienen una acumulación por ejemplo con una pura habilidad obtienen 4 o 5 evasiones pero las pierden casi de inmediato así que igual es importante cuánto le duran las evasiones y una que además de que acumula mucha y le duran bastante es está acá sandra que es muy buen personaje entonces con esas condiciones yo diría que evasión es una bastante buena habilidad y que merecería estar en esta posición número 8 en mi opinión al menos número 7 para la habilidad escudo otra habilidad que protege se enfoca en la resistencia en el caso de los escudos también hay que hacer algunas salvedades hay personas que aportan poquito escudo como es el caso de hall jordan no aplica mucho tiene estabilidad fuerza de la voluntad que aplica algo de escudo y al inicio el combate también los personajes comienzan con una pequeña cantidad de escudo igual viene bien sobre todo porque es a todo el equipo también hay que hacer otra distinción escudero que se dan escudo a sí mismo y escudero que dan escudo a todo el equipo ya me parece que en cuanto a escudo en general son más los que dan escudo al equipo completo pero lo importante acá es qué porcentaje de escudo entregan los mejores son obviamente los que entregan más porcentajes de escudo ya o los otros que tengan más de una de habilidad que de escudo también puede ser buena por ejemplo hall jordan por ahí mejora un poco porque tiene además de fuerza de voluntad una opción de escudo la primera habilidad que tiene la última que sea la pasiva también le da al inicio de la batalla algo de escudo a los compañeros ya pero yo diría aún así que los mejores personajes en cuanto a escudos se les quedan más mayor porcentaje de escudos y en ese sentido habría que destacar a cargó a el personaje en este está diciendo que desde el rubor que se le hizo ya daba escudo pero con el rubor que ahora da un porcentaje de escudos buenísimo de estabilidad campo de fuerza estelar 55% de escudo todo lo ha habido muy buena habilidad a tenerla muy muy en cuenta ya prácticamente recupera más de la mitad de la vida o sea le da más de la mitad de protección a todo el equipo así que es otra cosa a tener en cuenta cuánto es el porcentaje de escudo que da el personaje a cuántos compañeros le da el escudo si es a todo muy bueno y cuántas habilidades tiene que puedan dar escudos por ejemplo stargill me parece que da solo con esto pero da un muy buen porcentaje otros que pueden dar un poco menos pero con más de una como hall y ahora así que es una cosa muy importante que son muy útiles en red alert en la torre donde podemos conseguir varios premios entre ellos fragmentos de héroes porque en ese caso se acumulan los los daños y se acumulan también algunos beneficios específicamente los beneficios que no tienen una representación simbólica debajo del personaje ni de color verde que son los beneficios ni de color rojo que son los perjuicios que eso se acumulan de un combate a otro específicamente principalmente el escudo y la sobrepulación así que es muy útil teniendo en cuenta que en red alert los daños se van acumulando entonces lugar número 7 para en la habilidad de escudo lugar número 6 vamos a colocar inmunidad al perjuicio otra de tipo inmunidad ya hablamos en el lugar número 9 de inmunidad a la muerte la diferencia es que muy del perjuicio es una habilidad que protege contra muchos de perjuicio la inmunidad al perjuicio no hay muy del beneficio ojo mi unidad al beneficio es una habilidad más bien negativa la incluye en el vídeo que hice antes y muy del perjuicio protege entonces contra varios efectos negativos algunos muy cabrones como mencioné en el vídeo pasado como por ejemplo que ruina que te puede matar un personaje bajando de una cierta cantidad de porcentaje de vidas y directamente si quisiera llegar con él punto de vida a cero así de simple te lo puede matar por ejemplo inmunidad al perjuicio te puede proteger contra eso te puede proteger contra sangrado contra enfermedad contra varias de ese tipo de efectos negativos que de nuevo también tiene una representación de color rojo en los personajes inmunidad a la curación todo ese tipo de cosas perjuicios de efectivo después te protege que es bastante buena y varios personajes que te dan ese tipo de habilidades que me acuerde ahora podría ser por ejemplo si no me equivoco wonder woman creo que da inmunidad al perjuicio pero que se me vieran a la cabeza en este minuto wonder woman la versión más fácil de conseguir en el juego que es una clase porque debería estar cuando el huevo no tienen que estar puntos de estadísticos tan bueno creo que tiene alguna habilidad de inmunidad al perjuicio a todos los aliados por ejemplo es bastante buena wonder woman en eso entonces vamos a dejar inmunidad al perjuicio en el lugar número 6 por lo mencionado protección contra varios efectos negativos algunos muy complicados y que viene muy bien lugar número 5 vamos a colocar la habilidad provocación otra habilidad muy buena lo importante en provocación desde mi punto de vista es que los personajes que lo utilicen o sea siempre es buena provocación hay que partir de esa base pero es mejor cuando los personajes que utilizan que tienen muy buenas estadísticas de base porque en el fondo provocación lo que hace es que va a traer los ataques contra el personaje que lo está causando y va a recibir va a empezar a recibir la mayoría de los golpes ya entonces ahí tiene que tener muy buena base estadística de resistencia número de agilidad de vitalidad de puntos de impacto o si no buenas habilidades que complementen las provocaciones por ejemplo la inmunidad al daño que mencionamos en el lugar número 9 o por ejemplo la acumulación de muchas evasiones o percepciones por ejemplo esa habilidad le vienen bien porque si bien la estadística no es muy buena hay varias habilidades que van a hacer que atraigan los ataques pero que no reciba daño alguno entonces ahí son buenas ya de lo contrario hay algunos personajes que usan provocaciones no tienen muy buenas estadísticas no es tan bueno aunque si sigue siendo útil siempre ya sobre todo si estamos obligados a utilizar algún personaje por ejemplo hay muchos eventos de la arena o eventos mensuales que te limitan la cantidad de personajes que puedo utilizar y a veces viene bien igualmente utilizar alguno que use provocación aunque no sea no cumpla con esas condiciones extra de buenas estadísticas o habilidades de complemento pero en esos casos son aún mejores por ejemplo qué personaje es bueno en cuanto a uso de provocaciones ya que estamos aquí por ejemplo este solomón grande porque tiene buena base estadística ya así que eso va a dejar entonces en el lugar número 5 provocaciones lugar número 4 vamos a incorporar la habilidad pedir ayuda que es una habilidad bastante interesante desde mi punto de vista lo que hace en el fondo es cuando un personaje activa su turno puede ser una habilidad de ataque o una habilidad de otro tipo que sólo provoque algún efecto tanto en el personaje como en el equipo luego del que active su habilidad el personaje que pide ayuda va a venir un ataque de algunos de los compañeros ya generalmente son compañeros aleatorios ya por lo tanto si por ejemplo si utilizamos un ataque y pide con un ataque ayuda van a ser dos ataques primero el ataque del personaje que pide la ayuda y después el ataque del personaje que hace la ayuda ya una cosa importante acá es que hay personajes que piden más de una ayuda en ese caso tanto mejor me parece que sea igual que no estoy seguro si pide más de una ayuda pero es uno de los personajes que se me vienen ahora a la cabeza de que piden ayuda hay varios pero no me acuerdo muy bien ahora el que de este sí lo tengo bien presente porque un personaje que he utilizado bastante y sí sé que hay varios que piden más de una ayuda mientras más ayuda se piden mejor ya más posibilidades de ataque y por lo tanto acumular más daño sobre algún enemigo este tipo de personas que piden ayuda son ideal rodearlos con otros personajes que sean muy buenos en cuanto a daño ya obviamente mientras más daño se haga con las ayudas mejor así que ahí todos los personajes que tengan alto en capacidades de hacer daño ya sea por las bases estadísticas o por las habilidades que le dan efectos especiales los típicos entra con el doble de daño entra con un 70% de daño extra etcétera son los mejores ya sea personajes de tipo que hagan daño especial o personajes que hagan daño normales hay muchos archis que menciono generalmente o también con muchos vídeos como superwoman que strip es muy buenos personajes o algunos que no son tan buenos en general en general pero tienen una o alguna habilidad muy efectiva en cuanto a daño por ejemplo batman con sado con capa o la fleche también pueden venir muy bien ya entonces pedir ayuda muy buena habilidad sobre todo si se pide más de una ayuda por el personaje la posición número 3 tenemos la habilidad curación en curación tenemos varias variantes hay una curación está la sobrecursión y hay una habilidad que también sigue el aumento de vitalidades que también hacen el mismo efecto todas lo que hacen es recuperar puntos de vida ya por ejemplo curaciones tiene satana las curaciones sólo permiten recuperar hasta el 100% de la vida no más allá de eso las sobrecursiones lo bueno que tienen es que pueden acumular porcentajes de vida más allá del 100% por ejemplo estar safir es una que aplica sobrecursión y también la que está acá al lado estas dos estar safir y la encantadora las sobrecursiones permiten ir más allá del 100% de acumulación de vida ya por ejemplo el caso de estar safir que tiene una sobrecursión con un porcentaje bastante alto a veces cuando tiene como un 80% de vida incluso más bajo 70 con la sobrecursión la habilidad que tiene que le da sobrecursión a veces pasa y no solamente supera el 100% sino que llega a un 160% a veces por ahí con una sola vez que se activa la habilidad ahí depende mucho del porcentaje que lleve la habilidad en sí mismo y depende también del valor crítico el valor crítico por ejemplo si nos metemos acá en la estadística como vemos el valor crítico en la cantidad de críticos es el que afecta tanto el daño como la curación que recibe con el impacto crítico ya es decir cuando el impacto crítico o sea cuando el valor crítico es alto en el caso de estar safir no es tan alto yo diría que está dentro del promedio más mayores posibilidades de que la curación sea muy sea con un porcentaje mayor ya ve así que a tener en cuenta el tema del valor crítico tenemos entonces curaciones sobre curaciones y aumentos de vitalidad que son por ejemplo los que usan arizo si no me equivoco big barba que también van aumentando un porcentaje más bien pequeño de vida pero de manera que se pueden activar varias veces en general ya eso y otra cosa importante obviamente es que las curaciones ojalá afecten a todo el grupo ya sean curaciones o sobre curaciones o aumentos de vitalidad es una habilidad bastante buena también se puede mencionar lo que se corre para estar lo que mencioné para los escudos muy bueno pero red alert sobre todo específicamente las sobre curaciones porque se acumulan el porcentaje que se recupere sobre el 100% de vida como mencioné se acumula de un combate a otro ya así que sobre curación sobre todo sobre curación pero también curación y puntos de aumento de vitalidad lo vamos a dejar en el lugar número 3 lo número 2 habilidad resucitación y nos vamos a tener que remitir nuevamente a grande porque uno de los mejores en eso resucitar bueno bastante obvia estabilidad te permite que el personaje de una vez que llegue a puntos de vida cero vuelva a incorporarse al campo de combate con un porcentaje de vida relativo y eso es lo primero que hay que tener en cuenta los mejores personajes tienen recuperan mucha vida al resucitar el caso solomon grande no recupera tanta vida ya pero si bien no recupera tanta vida hay otra cosa que tener en cuenta una que recuperen mucha vida cuando se resuciten o dos si no recuperan tanta vida que resuciten varias veces y solomon grande es uno de los que resucita muchas veces de hecho no tiene un límite me parece puede ser de hecho me ha pasado que ha resultado hasta cuatro incluso cinco veces en alguna ocasión me ha resucitado bastando entre los rivales o en mi equipo solomon grande así que una de dos además cuando resucita resucita con un porcentaje de vida como del 40 o 50% lo cual no es malo teniendo en cuenta que hay algunos que resucitan pero con un porcentaje de vida mínimo como un 10% o un 20% que ahí si bien es útil igual la habilidad no lo es tanto tanto ya así que primero o que resuciten varias veces o si no resucitan varias veces como es el caso de este personaje el señor milagro que resucite con un porcentaje muy alto en el caso de mister mira que resucita y con el 100% de vida así que vuelve al campo de batalla fresquito como les suba una de dos o que resuciten muchas veces o bien resuciten con un porcentaje de vida muy alto lo otro es para los personajes que resucitan a todo el equipo y aquí se destacan dos personajes uno la cosa del pantano que resucita el mismo y resucita todo el equipo en la generalidad me parece que no va seguro pero casi siempre y es bastante bueno y la otra circe que también resucita todo el equipo con un porcentaje de vida muy bajo eso sí pero con una pequeña salvedad en el caso de circe que lo resucita con inmunidad al daño así que ahí no es tan importante que resuciten con un porcentaje de vida tan alto porque como resucitan con inmunidad al daño viene bastante bien van a recibir el ataque igualmente no van a caer de inmediato ya lo bueno en el caso de circe es que además de que resucita todo el equipo no puede resucitar todas las veces que sea necesario mientras irse se mantenga viva en el campo por eso yo diría que es aún mejor que la de su wanting que resucita una sola vez resucites hacia los compañeros con un porcentaje de vida mayor si me parece que es circe pero circe lo puede resucitar todas las veces que sea necesario mientras no muere a circe y además con inmunidad al daño es cosa que no hace su wanting así que esto también es muy bueno resucitar a todo el grupo sobre todo si es como en el caso de circe que resucita muchas veces ya y vamos con la última lugar número uno y en el lugar número uno compartir con dos habilidades inmunidad al daño y percepción inmunidad al daño me parece una habilidad excelente está bastante claro a que alude hay varios personajes que le tienen pero generalmente tengo presentes en la cabeza porque uno de los personajes que tengo hace mucho tiempo y lo he utilizado muchísimo es obviamente superman inmunidad al daño de recibir los ataques y no recibir mermen los puntos de vida en el caso de superman lo tengo tan presente porque además se complementa con otras habilidades como provocación lo de bueno de inmunidad al daño además de que es buena de por sí la habilidad de estar recibiendo ataque y no baja en los puntos de vida es que combinada con provocación por ejemplo te permite estar protegiendo a todo el equipo en una con una con estas dos habilidades ya se va a estar recibiendo daño perdón se va a estar recibiendo ataques sin daño y se va a estar atrayendo además de esos ataques es una muy muy buena habilidad lo importante también al igual que inmunidad a la muerte que fue la habilidad que vimos en el lugar número 9 es que sea que dure varios turnos ojalá ya ojalá también que sea una habilidad activa tanto mejor me parece que en el caso superman no es activa así el resultado de una de las habilidades pasivas la inmunidad al daño entonces una de las mejores habilidades del juego y vamos a compartir el primer lugar de inmunidad al daño con la habilidad percepción que tiene algunas cosas similares que es bastante similar de hecho lo que hace es que se reciba un golpe y no daño y eso es muy bueno desde muchos puntos de vista permite no sólo mantener al personaje en el campo de batalla sino que además obviamente como se va a estar manteniendo va a estar contra atacando y va a ser estar haciendo daño al equipo contrario así que es bastante bueno además es un mal gasto de turno para los rivales percepciones lo importante también es que se acumulen varias una percepción sola se va a recibir un ataque y se va a perder pero cuando son varias 4 o 5 percepciones acumuladas se van a recibir varios ataques sin recibir merma en la vida de ningún tipo uno de los personajes que es mejor por eso mismo porque tiene varias percepciones que se le van acumulando es deathstroke ya bastante buena habilidad entonces yo también otro personaje que es bastante bueno en cuanto al tema de las percepciones no tanto porque acumule tantas percepciones sino que porque la anda para todo el grupo bueno míster mira que también tiene percepción pero me parece que sólo una y ahí no es tan buena como menciona mientras más percepciones tanto mejor realmente el primer lugar la colocó percepción teniendo en cuenta que se acumula en muchas percepciones y si fuera sólo una no sería no daría como para que esté tan alto donde está estoy buscando a un personaje que da percepciones a todo el grupo que eso sí también es bastante bueno aunque la anda una sola pero se las da todo el grupo mister marciano o detective marciano mejor dicho también es una muy buena posee muy buen beneficio para todo el equipo en esos casos ya todo el grupo va a estar con la posibilidad de recibir algún daño al menos y no recibir ver más los puntos de vida así que vamos a dejar esas dos habilidades que son desde mi punto de vista de las mejores del juego en el primer lugar bueno hemos hecho una lista entonces de las nueve mejores habilidades de tipo beneficio en el juego complementando el vídeo que habíamos hecho hace un par de días vamos a hacer un resumen número 9 inmunidad a la muerte número 8 evasiones número 7 escudos 6 inmunidad al perjuicio 5 provocación 4 pedir ayuda 3 curación sobre curación o aumento de vitalidad que es en el mismo efecto en el fondo 2 resucitación y 1 compartida por inmunidad daño y percepciones ya y bueno con eso vamos dándole finalización este vídeo esperando que pueda ser utilidad para más de algún jugador me voy despidiendo sería todo por hoy hasta la próxima